hola amigos de ritza en esta oportunidad venimos hacia ustedes diciéndoles que estamos cumpliendo nuestra promesa lo cual era generar tutoriales para todas las personas que son aficionadas a la electrónica o amantes de la tecnología en esta ocasión empezaremos con nuestra primera temporada y este vídeo más que todo es una introducción para todas las personas que siempre se han preguntado qué es la electrónica en qué consiste y prácticamente están interesadas en aprender un poco más en este caso les comentamos que la electrónica es una ciencia que se basa en el estudio de la tecnología prácticamente es una ciencia muy antigua que se ha ido desarrollando desde periodos muy cortos los cuales han ido avanzando mucho y ahora en día tenemos una gran variedad de elementos cuales podemos estudiar en este caso les hago una pequeña representación de todo lo que conlleva eso para empezar en electrónica ustedes tienen que aprender a identificar los elementos porque aparte de identificar los elementos los vamos a estudiar desde una resistencia hasta un microcontrolador que la resistencia es un elemento básico para lo que son las personas que están empezando a estudiar o las que están empezando a aprender lo que es la rama de electrónica electrónica se comprende en varias ramas o diferentes derivados de lo que esta materia como por ejemplo podemos ver electrónica digital electrónica analógica electrónica basada en la robótica electrónica en telecomunicaciones y así sucesivamente vamos viendo de que la tecnología ha ido ramificando diferentes subtemas con respecto a los temas principales en este caso le vamos a hacer una breve introducción de los elementos más esenciales que todos tenemos que tener en el estudio de electrónica ahora para todo buen estudiante de electrónica básica lo primero que deben de hacer es identificar los elementos aquí tenemos el elemento básico que es la resistencia este es un elemento básico prácticamente la resistencia es el principio de lo que es la electrónica porque sin ella nosotros no pudiéramos hacer muchas cosas también tenemos como representación el filtro o condensador en diferentes países lo llamen de diferentes maneras pero en este caso se los presento como condensador y tenemos también lo que son los microchips o los integrados tenemos también lo que son los transistores que están representados por este pequeño transistor hay de muchas maneras no les estoy diciendo que lo único por ejemplo con la resistencia tenemos que hay resistencia fijas tenemos resistencia variable como los potenciómetros en el caso de los condensadores tenemos condensadores electrolíticos tenemos condensadores de pastillas y por ejemplo en los integrados tenemos integrados de estos tamaños tenemos integrados más grandes como estos que son microcontroladores tenemos también una gran variedad de herramientas para poderlas utilizar como las que son los bulbos o los sensores que aquí tenemos tenemos uno otra herramienta esencial de trabajo en la electrónica son la breadboard en este caso nosotros en nuestro país le llamamos breadboard en diferentes países diferentes países varían sus nombres a veces se le llaman tablas de distribución o probadores y tenemos una herramienta que es esencial cual la vamos a estudiar bien a fondo para que ustedes la conozcan que es el tester es tester es un aparato de lectura y de medida de todo tipo de elementos en este caso hay comunes hay sencillos hay analógicos hay digitales en este caso les estoy presentando digital esto es como una breve introducción en el siguiente vídeo vamos a estudiar la resistencia la resistencia como si en este caso aparte los demás elementos y dejó lo que es lo que vamos a estudiar en este caso la resistencia que puede ser una resistencia fija o una resistencia variable en este tema la resistencia hay mucho mucho que estudiar como por ejemplo los valores el valor fijo el valor variante hay resistencia térmicas hay códigos de color de resistencia y todo eso lo vamos a empezar a ver síganos en nuestra página www.ritzasb.com y ahí ustedes encontrarán mayor información acuerden en darle like en nuestra página de facebook y si en un caso les interesa bastante pueden descargar el vídeo en el link en nuestra página o si no pueden descargar la información en formato pdf la cosa es que nosotros queremos compartirles un poco del conocimiento y ustedes también pueden compartirnos a nosotros muchas gracias esto ha sido por hoy todo lo que tengo que presentarles más adelante estaremos subiendo el tutorial acerca de resistencias gracias